Bueno, pues el primer nombre se llama Casita que llueve, ¿vale? Lo que tengo otro que vamos a dejar de un primer de favorecer el espacamiento es lo que voy a decir a tomar las decisiones. Bueno, vamos a ver, vamos a individuar. A la señal de Casita que llueve, pues dirá, a Casita que llueve tenéis que buscar rápidamente un aro en el que esté libre e introduciros en él. ¿Qué pasa? Cuando hay que vayan desarrollando ese juego, vamos a ir quitando aro. Por lo que los que están inundados, literalmente no están terminados, tienen que formar parejas y ocupar el espacio libre y tengo en el aro para que los demás cojan de forma individual no invadan el aro, ¿vale? ¿Alguna duda? No nos va a dejar. Pero vamos a ver. ¿Evita el cliente, entonces? Sí, evita el cliente. ¿Qué pasa? Ganará el jugador que se quede únicamente de forma individual solo. ¿Vale? Y mientras nos vamos a desplazar en el espacio, lo tanto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Podemos conocer plato? Sí, pero... Una cosa, una cosa, un saludo. Los que estén por pareja, ¿vale? Podéis introducirlo también en el final, ¿vale? Para evitar los que juegan de forma individual que entren. ¿Lo explico bien? Pero cuando digas casita, ¿qué? ¿Qué? Claro, cuando digas casita, ¿qué llore? Pues... ¿Ok? Bueno, vamos a estar todos con el espacio. ¿Qué es mío? 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 Laura, te estamos viendo desde aquí. ¡Qué casualidad! ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la casita que tiene! ¡No! ¡Venga va! ¡Venimos! ¡Ya sé que queréis! ¡Enquilento! ¡Pelazo! ¡Quimamos! ¡Quimamos! ¡Gracias! 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 Un saludo ¿Vale? Vamos al sentido ¿Me escucháis? Ahora empezamos de nuevo pero vamos a hacer una variante en vez de este presente volviendo normal vamos a hacer una respuesta ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Atención! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!